Todas nosotras formamos parte de los movimientos que luchan por eliminar la violencia de género, por mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos y que buscan el empoderamiento político económico de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Todos los días el trabajo que las organizaciones de mujeres realizamos está contribuyendo al cambio social necesario para avanzar los derechos de las mujeres y las niñas alrededor del mundo. Sin embargo, alcanzar los grandes cambios deseados toma tiempo. Para fortalecernos como movimientos y asegurar que vamos por buen camino, es importante valorar regularmente el cambio que, como organizaciones de mujeres, estamos generando. Dado que el cambio social es complejo, hemos adaptado un esquema creado por la organización Gender at Work, llamado Matriz de Cambio, que nos ayuda a entender y valorar los cambios que estamos promoviendo. El esquema define cuatro esferas en las que las estructuras de poder basadas en género se manifiestan y en las que estamos generando cambios, organizadas en dos ejes, lo individual a lo sistémico y lo informal a lo formal. Las cuatro esferas de cambio son, cambios en la apropiación de derechos, autoconciencia y capacidad de acción de mujeres y niñas. Cambios en el acceso a servicios, recursos y espacios de toma de decisiones para mujeres y niñas. Cambios en normas y prácticas sociales. Cambios en leyes y políticas públicas. Tenemos la convicción de que para que los cambios sociales generados tengan el mayor impacto posible y sean sostenibles, es necesario abarcar cada una de las cuatro esferas descritas. Veamos ahora algunos ejemplos de cambios que podrían ser contenidos en cada una de estas esferas, analizando los logros o actividades reportados por varias organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las mujeres. Treinta niñas aumentaron su nivel de conciencia sobre la violencia de género, entendiéndola como un asunto de derechos humanos. Doce niñas se convirtieron en educadoras de pares, haciendo abogacía en contra de la violencia de género. Ciento catorce mujeres recibieron servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos adecuados, gracias a la apertura de un nuevo centro de salud comunitario. Tres escuelas están implementando un nuevo programa integral de educación sexual. La gente de la comunidad está hablando abierta y públicamente sobre violencia doméstica. Líderes tradicionales en las localidades están apoyando activamente la participación de las mujeres para las elecciones del consejo local. Varias organizaciones de mujeres fueron invitadas a participar en la elaboración de una nueva ley para proteger los derechos de las mujeres a la propiedad de la tierra y a heredar bienes. Una nueva ley fue aprobada criminalizando todas las formas de violencia contra las mujeres. Podríamos estarnos preguntando, ¿qué pasa si mi organización es pequeña o no trabaja en las cuatro esferas? En realidad pocas organizaciones trabajan en todas las esferas y ninguna organización puede cambiarlo todo por sí sola. Por lo contrario, cada organización contribuye de diferentes maneras a los movimientos más amplios que en conjunto avanzan los derechos de las mujeres y las niñas. Con el fin de entender mejor el esquema y lo que las organizaciones copartes han logrado en conjunto, hemos organizado en la matriz de cambio los resultados que nos han compartido. Tomando como muestra los donativos otorgados en el 2012 y el 2013, observamos que en su conjunto las organizaciones copartes están generando cambios en todas las esferas. El 79% de las organizaciones copartes reportaron cambios en dos o más esferas. Muchas gracias. Al documentar y valorar nuestros resultados como organizaciones, podemos entender el progreso que en conjunto estamos alcanzando para asegurar los derechos de las mujeres en el mundo entero.